Les comento que Nickelodeon va a lanzar una serie sobre la estrella de mar, Patricio. Bob Esponja tendrá una serie spin-off sobre Patricio Estrella. Nickelodeon está preparando una serie derivada de su éxito animado, Bob Esponja, sobre el personaje de Patricio, la estrella de mar. Bajo el título El Show de Patricio Estrella, esta nueva serie mostrará a Patricio como un famoso presentador en un programa nocturno. El show de Patricio Estrella también girará en torno a su familia, contará con nuevos personajes y también tendrá un acercamiento a los personajes de fondo de bikini. Cabe resaltar que no se trata del primer proyecto derivado en marcha de Bob Esponja, ya que está previsto que en el 2021 se estrene una serie que funcionará como precuela de la trama original de la serie animada. Cuando yo tenía 19 años estrenaron Bob Esponja y yo me acuerdo de regresar de la universidad a ver la serie como si tuviera 5 años. Adoré la serie. Bueno, sigue la guerra de streaming. Así es, el nuevo dolor de cabeza de Netflix. Se llama Tibú. La plataforma Tibú se convierte en el dolor de cabeza de Netflix. Hay una alternativa que se está posicionando ante Netflix por ser una propuesta de streaming gratuito, pero con publicidad, convirtiendo cualquier dispositivo que puede reproducir dicha plataforma en una nueva opción para consumir contenidos de manera digital. Este es el caso de Tubi, una plataforma que se ha venido consolidando en el mercado debido a que ofrece contenido sin necesidad de una suscripción y con tu propia cuenta de Facebook puedes acceder a ella. Sigue la guerra del streaming. ¿Quién ganará? La opción llama la atención porque se trata de una alternativa más en el mercado que te permite convertir cualquier espacio de la casa en un pequeño cine. Y Francisca Aronso alborota las redes al subir un TikTok. Así es, con, nada más y nada menos, con Nadia de Elite, la actriz española llamada Mina de Jamani. Francisca Aronso y la actriz española Mina de Jamani se divierten en TikTok. La actriz peruana Francisca Aronso, recordada por su papel protagónico en la película Margarita, demostró todo su talento para el baile con la actriz que interpreta a Nadia en la serie de Netflix. Cabe resaltar que Francisca se encuentra en España, donde participa en las grabaciones de El Internado Las Cumbres, la nueva teleserie de Amazon Prime Video. En su cuenta de Instagram, las chicas dejaron en claro que el baile también es lo suyo, con un mix de los temas de JLo. Y como era de esperarse, enseguida sus colegas del arte le enviaron mensajes de felicitaciones. Francisca, desde aquí todos los éxitos del mundo sabemos que estás en España grabando. Así se trabaja, en silencio y que el éxito haga el ruido. Bueno, y Cheche Salón abrió sus puertas para engreírnos, contando con todas las medidas de seguridad y bioseguridad. Y recuerden que durante el mes de agosto cuentan con el 50% en alisados. Seguimos con las notas. Maroon Fine se animó a cantar desde su casa Nobody's Love. Así es, ellos están acostumbrados, este tipo de artistas están acostumbrados a emitir conciertos y ahora lo están haciendo desde sus plataformas de Instagram. Maroon Fine canta Nobody's Love desde su casa. La banda de pop rock estadounidense, encabezada por Adam Levine, interpretó Nobody's Love durante el segmento Play at Home. En su cuenta de Instagram, resaltaron que esperan que su canción traiga paz a los fanáticos en medio de los eventos actuales, incluida la pandemia del coronavirus. Por otro lado, el vocalista sorprendió con su nuevo cambio de look, ya que como se recuerda tenía el cabello rapado antes del video musical, y ahora sus fanáticos se deslumbraron al verlo con un cabello rubio platino. Y Ariana Arjona, así es, la hija de Ricardo Arjona, acompañará a Diego Luna en la nueva serie de Star Wars que se va a Disney, se va a, perdón, me confundí, Star Wars, perdón, que se va a emitir por Disney+. Hija de Ricardo Arjona, acompañará a Diego Luna en la nueva serie de Star Wars para Disney+. Hija de cantautor guatemalteco, nacida en Puerto Rico. Se ha hecho un espacio en Hollywood con películas como Pacific Rim y Six Underground, ambas del 2019. Por otro lado, Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la saga Rogue One de Star Wars, será el protagonista de esta nueva serie que ahondará en la historia del miembro de las Fuerzas Rebeldes. Asimismo, comentó que regresar al universo a Star Wars es muy especial para él. Y la salsera Daniela Dancourt hace un mensaje muy importante, así es, está pidiendo una cama UCI para su abuelito. Daniela Dancourt pide ayuda para su abuelito que necesita con urgencia una cama UCI. Mucha fuerza a los que están pasando lo mismo, fueron las palabras de Daniela Dancourt en sus redes sociales. La cantante atraviesa un difícil momento, pues su abuelo paterno se contagió de la COVID-19 y se encuentra internado en un hospital limeño. La intérprete de Si tú te atreves, indicó que su pariente requiere una cama UCI y un ventilador mecánico con urgencia, pero todavía no han podido conseguir uno. Cabe resaltar que la salsera instó a los peruanos a tomar las medidas adecuadas para evitar el contagio del nuevo coronavirus y pidió que recen por su pariente. Y Carolina Store, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad. Recuerda que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con modelos exclusivos y de la más alta calidad. Y ya abrimos, abrimos todas nuestras tiendas, tanto en Lima como en provincias, contando con todas las medidas de seguridad y bioseguridad. Y si no le provoca salir de su casa, bueno, pues nos puede visitar en www.carolinestore.com.pe y hacer las compras desde la comodidad de su hogar. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinestore.com.pe y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.